De mis manos yo aprendí a beber agua Fui corrión que se quedó preso en tu raula Porque yo corté mis alas y en la triste que me dabas Fue tan poca y sin embargo yo se amaba Fui corrión que fue a ti, siempre incompleto Sin ti no podré volar en otros cielos Pero me sé más de solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto en helado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte No tengo nada que darte No tengo nada que darte Déjame encender la luz No tengo nada Si esto hubiera sido ayer, no tomaría La primera vez te ofrecer Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Pero sin amarte ya ¿Qué ganarías? Que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte Que tu aludio Que tu aludiste en el canse Que te adorara otro cielo Y deja mierda a tu casa Que tu aludiste en el canse No tengo nada que darte Pero dale Deje 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 Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias!